¿Qué secreto se ocupa una alcantarilla que ha dejado perplejo a todo un vecindario? Descúbrelo en los próximos minutos. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede fascinar a un perro callejero durante días en una simple alcantarilla? Prepárate para descubrirlo ahora mismo. No lo hacía con cualquier alcantarilla, solo lo hacía con una en particular, motivo por el que todos empezaron a hacerse preguntas, ¿era algo paranormal? ¿Había algo específico de lo que estar pendiente en el fondo de las cloacas? La respuesta no es muy clara. Esa historia, mi historia, comenzó como un simple misterio callejero en las bulliciosas calles de Turquía. Era un día común, el sol caía pesadamente sobre el pavimento y la gente transitaba apresurada, sumergida en sus propias preocupaciones. Pero para mí, para este humilde pastor alemán callejero, ese día marcó el inicio de un enigma que aún me persigue en mis sueños. Recuerdo claramente el instante en que me encontré frente a esa alcantarilla en la calle Fetille. No era una alcantarilla cualquiera, no para mí al menos. Desde el primer momento en que la vi, algo en su oscuro abismo atrajo mi atención de una manera inexplicable. Mis patas se detuvieron, mis orejas se erguieron y mi mirada se clavó en aquel punto específico, como si estuviera hipnotizado por algo que sólo yo podía percibir. Parecía que el tiempo se detenía mientras yo permanecía allí, fijando mi mirada en la profundidad de esa alcantarilla. No importaba cuántos transeúntes pasaran a mi lado, ni cuánto ruido hubiera a mi alrededor, mi atención estaba completamente absorbida por aquel misterioso punto de interés. Lo siguiente que recuerdo es la llegada de los bomberos. Las voces de los curiosos se alzaban a mi alrededor, mientras los hombres de uniforme se acercaban con cautela. Observé con curiosidad cómo levantaban las tapas de las alcantarillas cercanas, cómo exploraban el interior con cámaras especiales en busca de algo que pudiera explicar mi extraña fascinación. Pero, para su desconcierto, no encontraron nada. Ningún indicio, ninguna pista que pudiera arrojar luz sobre el enigma que me había mantenido cautivo. La historia se propagó rápidamente a través de las redes sociales. Los comentarios y teorías se multiplicaban, alimentando aún más el aura de misterio que me rodeaba. Algunos sugerían presencias sobrenaturales, otros hablaban de tesoros ocultos, pero la verdad es que ni siquiera yo mismo podía explicar qué era lo que me había llevado a ese lugar una y otra vez. Pero más allá del misterio, más allá de las conjeturas y las suposiciones, hay algo que esta historia puede ofrecer. Algo más valioso que la respuesta a un enigma urbano. Porque en este relato hay una lección, una invitación a reflexionar sobre la naturaleza misma de la curiosidad y la persistencia. Que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando nos enfrentamos a lo desconocido. ¿Qué nos hace detenernos y prestar atención a algo que parece insignificante para los demás? Quizás la respuesta a ese llamado a la acción se encuentre en la propia naturaleza humana. En nuestra capacidad innata para buscar respuestas, para desafiar lo establecido y explorar los límites de lo desconocido. Porque al final del día, más allá de las teorías y las especulaciones, lo que realmente importa es el viaje mismo. El viaje hacia el descubrimiento, hacia la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y así, mientras la incógnita de la alcantarilla sigue sin resolverse, yo sigo aquí, en esta misma calle, mirando hacia el horizonte con la misma curiosidad insaciable. Porque al final, lo que importa no es tanto el destino como el camino que elegimos recorrer. Y en ese camino, cada misterio, cada enigma, nos invita a seguir adelante, a nunca dejar de explorar, a nunca dejar de soñar. Esta historia radica en su capacidad para cautivar la imaginación de las personas desde el primer momento. Al introducir el misterio de la alcantarilla y el comportamiento intrigante del perro callejero, se despierta una curiosidad irresistible que invita a seguir adelante. A medida que se desarrolla el acontecimiento y la aglomeración de transeúntes, el impacto se intensifica al sumergir a los curiosos en un viaje de descubrimiento y reflexión sobre la naturaleza humana en la búsqueda incansable de respuestas. La resolución del enigma queda abierta, dejando una impresión duradera que invita a la reflexión y al cuestionamiento de lo desconocido en nuestras propias vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!